mire otro este descuento te va a venir dame la skin dame la skin bueno gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy fluke y ahora estamos aquí porque vamos a ver si podemos obtener el ala delta o el salto de animación así que si me sale te suscribes al canal o me sigues no sé dónde voy a estar publicando este vídeo pero miren les voy a mostrar miren estos son mis emotes favoritos el street fighter y el de one push me parece como un camejano pero este también me gusta mucho ver entonces mira rápidamente vamos aquí al look y royal y no sé por qué garena está metiendo imagínense motocicleta de la cobra con este evento que tiene que ver la cobra con esto garena las cosas nuevas por favor esto es puro relleno entonces miramos aquí a vuelo estelar y si me sale te suscribes al canal ok estoy nervioso no sé qué es lo que vaya a pasar espero que me toque le damos en girar señores 3 2 1 esperemos que garena no me estafa ya que garena este evento lo tiene bien truqueado señores se viene vamos a ver si se viene señores se va a venir me tocó me tocó garena me tocó me tocó el vuelo estelar que garena no me estafó wow gracias garena de verdad me salió al último giro pero pues relativamente me salió barato ya que estuve recolectando las tarjetas estas semanal así de que pues me salió barato mañana el último día y voy a comprar el pase de una vez fíjense voy a comprarme el pase porque no lo tengo no sé por qué siempre me gusta comprarme el pase hasta el último día y vamos aquí el pase compramos el pase obviamente el de 300 porque no tenemos diamantes para el máximo ya lo tenemos completo en así de que pues ya le damos en obtener todo completamente y todo ok esta es un cate ok esto sí me gusta porque vamos a ver si podemos subir quiero subirla ya tengo todas las mascotas no y o no mira eso no tengo vamos a ir por la conejita ya está todo obtenido ok perfecto al hace 80 ya que no tengo una skin buena y esta me gusta porque tiene penetración de armadura y uso de efecto pura vez que más donde chaleco así que veo que está en descuento pero creo que nada más son los primeros 23 giros parece no así que le vamos a dar en eliminar este y ok eliminar este o girar perdón piense que esa mochila me parece que ya la tenía pero no sé por qué no me parece y es que esa mochila me recuerdo que iba la tenía qué raro mira otro este descuento se va a venir dame la y dame elegir gane el premio mayor en dos giros la suerte está de tu lado eres el elegido y y garena pero qué te pasa garena últimamente le estado tirando a garena demasiado de que o sea de verdad no me ha dado nada y ahorita me dio la hace 80 al segundo giro y con descuento pero saben cuál es el problema el problema es que casi nadie le está tirando a esta ruleta porque pues una esquina la esquina está bonita pero los atributos pues no están buenos yo le he girado porque no tengo skin de esta arma y pues para tener algo a nada pues mejor uso esto no pero como al ver que nadie ha girado el evento y es en los últimos días garena la da fácil por eso a veces yo me espero piense mucha gente cuando sale elegirá pero ya mejor me espero porque yo siento yo yo es mi pensar de que los primeros días está truqueada la gente le mete dinero y como no le sale pues ya no puede gastar más y el último día pues ve garena arregla esto para que la pueda obtener así de que pues me tocó el look y royal que tenemos aquí por lo que voy a esto estoy siendo la tengo pero no me gusta ya tengo la le vamos a dar de giros a ver si venimos con suerte miren y que me vaya tocando aquí también yo garena el ojito que viene uno también la pared me gusta así que vamos a eliminar este y vamos a eliminar este eliminamos este eliminamos este confirmar 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 confijar girar dame la pared garena la pared la pared la pared la pared y impactada que pasó por qué garena está tan dadivoso qué pasó garena me cago sin palabras me he dado los tres al primer giro bueno si al primer giro porque estaba en descuento obviamente el vuelo estelar el último giro pero era mi primer giro del día de ahora entienden solo falta que este vídeo no se haya grabado y si está grabando a ver le vamos a dar un giro a este garena quiero el traje azul obviamente ya no me tengo que enojar porque me dio los premios que quería esto ya ambición mío que irá aquí luego me da este la moto porque me da la moto garena bueno me dio un premio mayor pero porque no quiero la moto yo la moto ya la tengo pero creo que como está adquirido me va a dar más diamante no ajá me va a dar diamante estas cositas 10 26 está bien olvidar esta cosita es 26 perfecto dame el azul garena por favor el azul el azul el azul último giro se viene el azul el azul el azul garena otra vez me dio la caja yo tengo ya la caja 40 eh era muy bueno para ser verdad pues hoy estoy contento ya tuve el salto ya obtuve la la pared y la skin de arma yo contento así que pues gracias el bolo estelar ya lo tenemos esta también ya lo tenemos ya lo tenemos esta mira inicio de sesión la mochila pero supuestamente que la mochila ya no iba a tener tres niveles solo va a ser un solo nivel y miren ya sabe que está pasando aquí la vamos a obtener perfecto le vamos a dar a equipar hora del parche aquí que es esto huya obtener no sé qué es pero lo agarramos aquí hay más mira mira aquí está otro otra otra skin b está hace menos no tiene efecto así que esto pues ya no me gusta más partidas obtener perfecto creo que ya se va a reiniciar también la temporada de lo de escuadra no aquí en br no no pero quiero ver cuándo se va a reiniciar por cierto gente miren esta es la skin que voy a usar todos los creadores de contenidos que suben vídeos a tiktok tiene como una esquina se permite este predeterminada no esta vez es la mía estos zapatos me encantan no sé dónde los saqué pero son cuando corres así esa baba son converse esta skin es el pantalón es de la colaboración de bts que pues no me gusta bts pero el pantalón me gusta y pues la chamarra heroico de la temporada número 15 que me gusta tengo la de oro no me gusta usar cosas de heroico porque piensa en la gente que como usa cosas de heroico eres insano te matan y te hacen emotes y la verdad me duele que me hagan emotes la máscara de calavera que fue la primera cosa que compré en el juego y también tengo esto de los los ojos creo que son el rampage y pues original todo así que gracias por ver gente suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo y que emoción que me tocó gente